Música Movimientos y partidos políticos continúan inscribiendo sus candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral. María Mercedes Granda nos informa sobre esta jornada. Adelante María Mercedes, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Amigos televidentes, buenas tardes. 12 horas con 36 minutos. Desde el Consejo Nacional Electoral nos conectamos con ustedes para ampliarles detalles de lo que ha sido esta jornada. A dos días de que venza el plazo para las inscripciones, este próximo 7 de octubre, llegaron dos movimientos para cumplir con este proceso de entrega de documentación. Estos son los correspondientes a la Alianza Socialista Concertación, conformada por César Montúfar y Julio Villacreces, y también construye ex ruptura de Juan Fernando Velasco y Ana María Pesantes. Ambos binomios, tras cumplir con el trámite de rigor, se dirigieron al país. La Alianza Concertación Socialista cuestionó el proceso de inscripción que se ha venido realizando desde el Consejo Nacional Electoral, mientras que Velasco, ex ministro de Cultura del actual gobierno, deslindó todo tipo de relación con ellos. Escuchemos. ...que no cumplieron los requisitos que debieron cumplir, nos deja o aumenta las dudas que tenemos. Sin embargo, eso no va a obviar el que nosotros participemos. Eso no va a ser obstáculo, ni vamos a poner como pretexto a aquellos. Yo no soy de esos candidatos que se quejan. Yo no soy de esos candidatos que después dicen que van a ser fraude electoral. Yo soy de los candidatos que luchan, que luchan en la calle, que luchan con argumentos, que luchan con ideas. Así que estamos preocupados, le digo. Nos parece que la ley tiene que aplicarse para todos. Hubo un candidato que presentó su inscripción. Nuestro equipo será un equipo fresco, renovado, que tendrá, como decía, los mejores ecuatorianos y ecuatorianas que trabajen para lograr los objetivos que nos hemos planteado. ¿Habrá funcionarios que están actualmente ejerciendo cargos públicos? No hemos todavía construido el equipo de trabajo, pero hay que entender que lo nuestro es una propuesta nueva, diferente, que se distancia de la propuesta del actual gobierno. Con esto son tres los movimientos que ya han cumplido con este paso importante de entrega de documentación. De ellos, tres ya han sido calificados por el Consejo Nacional Electoral y podrían ya constar en la papeleta de los comicios del próximo año. Mientras que los otros diez, unos están en proceso de subsanación y otros todavía no han sido tratados por el Pleno. Mientras que esta mañana el Pleno del Consejo Nacional Electoral negó la inscripción del Movimiento Amigo y también de los parlamentarios andinos del Democracia. Si estos dos tendrán un plazo de 48 horas, luego de que el CNE, después de 24 horas, recién les notifique. Esa es la información. Voy a consultas en Estud. No sé si tienes conocimiento de la inscripción. No sé si Yacu Pérez, el binomio de Yacu Pérez, ya escribieron su candidatura. De no ser así, ¿cuándo tienen previsto? No sé si tienes esa información. Sí, justamente están pendientes todavía Avanza, Cachacútic y otro movimiento más que deberían cumplir con este proceso el día de mañana. Ellos están pendientes y lo harán el día de mañana. Se conoce que el día de hoy el prefecto de Azoa, Yacu Pérez, podría presentar su renuncia, su dimisión al cargo, en medio de también una controversia que lleva con la actual viceprefecta. Así es. Bueno, pudimos ver imágenes de precisamente lo que tú mencionas, de María Mercedes ya presentó la renuncia formal al cargo de prefecto, ya para postularse a la candidatura para la presidencia. O sea, las inscripciones terminan el día miércoles, nos confirma María Mercedes. Sí, el día 7 de octubre, miércoles 7 de octubre, este proceso culmina dejando fuera a quienes no cumplan hasta ese día con este proceso de entrega de documentación. Luego de ello, siempre después de la entrega, el CNE tiene un plazo establecido para también tratarlas en el Pleno. Además, conocimos que con respecto a los partidos y movimientos que estarían próximos a subsanar o que ya subsanaron y se vencía el plazo el pasado fin de semana, el Pleno del CNE lo tratará en las siguientes horas. Por ejemplo, hablamos del caso de la Unión por la Esperanza del Correís. Muy bien, gracias María Mercedes por ese informe.